Música Vengo a ti Señor, cámbiame, renuevame Por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades que hay En mí desvanecerás Por el poder de tu amor Púbreme con tu amor rodearme Pómame, pómame Música 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 Eres mi respirar Eres mi respirar Dios tu presencia Tú vives en mí Tú vives en mí Eres mi paz, Señor Eres mi paz, Señor Eres mi paz, Señor Dios tus malas Dios tus malas Fluyen en mí Y yo Te anhelo, Señor Estoy perdido sin ti Oh, we don't Oh, me anhelo, Señor Me anhelo, Señor Oh, estoy Estoy Perdido sin ti Perdido sin ti Oh, Dios Respira en mí Dame Más de ti Oh, Dios Respira en mí Dame Más de ti Y yo Y yo Y yo Y yo Señor 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 Estoy Perdido sin ti 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 Eres mi respirar ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Dios en todo tiempo Has sido mi sustento En cada batalla he visto tu fidelidad Confiaré, siempre confiaré Tus promesas nunca fallarán Cantaré, siempre cantaré Tu presencia aún conmigo está He visto tu fidelidad En ti tengo victoria Autor de mi historia Mi alma proclama He visto tu fidelidad Confiaré, siempre confiaré Tus promesas nunca fallarán Cantaré, siempre cantaré Tu presencia aún conmigo está He visto tu fidelidad En cada temporada me encuentro de edad Me aferro a tus promesas Nada me moverá Todo lo que dijiste Sé que lo cumplirás Tú eres fiel por siempre Y fiel siempre serás En cada temporada En cada temporada me encuentro de edad Me aferro a tus promesas Nada me moverá Todo lo que dijiste Sé que lo cumplirás Tú eres fiel por siempre Y fiel siempre serás Y fiel siempre serás En cada temporada me encuentro de edad Me aferro a tus promesas Me aferro a tus promesas Nada me moverá Todo lo que dijiste Sé que lo cumplirás Tú eres fiel por siempre Y fiel siempre serás Y fiel siempre serás Confiaré, siempre confiaré Tus promesas nunca fallarán Confiaré, siempre confiaré Cantaré, siempre cantaré Tu presencia Aun conmigo está Confiaré, siempre confiaré Tus promesas nunca fallarán Cantaré, siempre cantaré Cantaré, siempre cantaré Tu presencia Aun conmigo está He visto tu fidelidad 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 Mi vida ya cambió Nunca seré igual Agradecido estoy Soy libre hoy Te di mi corazón La soledad se fue Agradecido estoy Soy libre hoy Cada barrera es movida Y mis fallas Y mis fallas las olvidas Tu amor y gracia me salvó Yo me rindo hoy Todo a ti te doy Mi vida y mi corazón Yo me rindo Yo me rindo Te entrego todo Dios Lo que yo soy Y deseo ser Yo me rindo Yo me rindo Yo me rindo Mi vida ya cambió Nunca seré igual Yo me rindo 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 Lo que yo soy Lo que yo soy Mi deseo ser Yo me rindo Yo me rindo Yo me rindo Yo me rindo Y mi vida dedicar para adorarte Oh sacrificio quiero dar Y mi vida dedicar para adorarte Soy amante de tu presencia 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 Oh sacrificio quiero dar Y mi vida dedicar para adorarte Oh sacrificio quiero dar Y mi vida dedicar para adorarte Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Y siempre quiero ser Soy amante de tu presencia 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 Solo tú nos llenarás al adorarte Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Somos amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Somos amantes de tu presencia Soy 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 amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Y siempre quiero ser Tu presencia es un refuge para mí Where I am always welcome Your arm's a resting place Where I can always go Your spirit is calling me And I answer willingly The door to you is open wide And I am always welcome Your truth and life I find inside And I am always welcome You draw me to where you dwell And I am welcome Tu presencia refugio es donde soy bienvenida En tus brazos descanso ayer Y siempre yo viviré Tu espíritu clama a mí Y dispuesta vengo a ti La puerta a ti abierta está Siempre soy bienvenida Vida y verdad yo encontré Siempre soy bienvenida Y me atraes y atraes donde tú estás Soy bienvenida Soy bienvenida I am welcome Where I am always welcome I know that I'm welcome Where you are And I can go Where you dwell Thank you, Jesus Thank you, Jesus Where you dwell Where you dwell Where I am always welcome Where you dwell Where you dwell Where I am always welcome You draw me in To where you dwell Thank you, Jesus Your life's fallen to your soul You draw me in To where you dwell And I'm welcome You draw me in To where you dwell Quiero darte hoy Toda mi adoración Que el mundo sepa Que tú eres mi Dios Seguir tu camino En tu justicia Que todos se den cuenta Que vives en mí Deseo tu presencia en mí Yo quiero tu amor Y no hay nada más que darte en mi adoración Deseo tu presencia Yo quiero tu amor Y no hay nada más que darte en mi adoración Quiero darte toda mi adoración Quiero darte toda mi adoración Deseo tu presencia en mi adoración Yo quiero tu amor Y no hay nada más que darte en mi adoración Deseo tu presencia en mi adoración Yo quiero tu presencia en mi adoración Y no hay nada más que darte en mi adoración En ti y yo muevo las montañas Yo muevo las montañas Y rechazo la injusticia Rechazaré la injusticia Y descansaré Y viviré la eternidad Y yo muevo las montañas Y rechazaré la injusticia Y desvazen los promesas En tus promesas Y viviré la eternidad De mí deseo tu presencia En mí yo quiero tu amor Y no hay nada más que dar de mi adoración Deseo tu presencia Yo quiero tu amor Y no hay nada más que dar de mi adoración Deseo tu presencia Yo quiero tu amor Y no hay nada más que dar de mi adoración Oh 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 Gracias por ver el video